Bueno, estamos llegando a la reserva natural Faro Gerandi. Puedes acceder con tu propio vehículo, como vemos la playa es súper extensa, hay que tener mucho cuidado con la arena, atención conductores los que quieran venir, si no hay posibilidad de contratar excursiones, tanto de día como de noche. Y así tenemos menos, no, efectivamente lo menos. Nosotros creo que sí, estamos en esta travesía, aquí está en esta travesía. Bueno, hemos llegado después de una travesía intensa, la verdad es que, hola. No se puede subir, yo subí cuando era chica, pero no se puede subir, así que, nada, vamos a acercarnos, sacarle unas fotos, y después te cortamos un poquito más de la reserva. ¿Ven qué lindas que son las dunas en este atardecer? Bueno, si bien dice no pasar, el acceso está, dice zona militar, está como para pasar. Lo cierto es que yo vine, cuando era chica, la verdad, era muy chica cuando vine, y te traían con una excursión en la que podías incluso subir, recuerdo las vistas de arriba, pero ahora entiendo que está previo. Bueno, eran por acá nomás, mi papá me dijo que se acordaba por dónde era la entrada, y sí, en efecto, es aquí. Vamos, vamos. Claro, sí, riesgo extremo de incendio, sí, tener mucho cuidado acá, gente, eh, seamos responsables con los recursos. Así que, acá estábamos, reserva natural Faro Grande. Mirá vos, le pusieron un QR, Instagram, reserva natural Faro Grande. Mirá vos, no me lo hubiera imaginado. Bueno, con ustedes, el Faro. Bueno, debo decir que Noblesa obliga, está bastante abandonado, toda esta parte, realmente podría estar mejor. Obviamente está cerrado con candado, no se puede subir. Dice el Ministerio de Defensa, una placa por los 100 años del Faro, que se cumplieron en el 2022. Pero nada más. Situación geográfica, los datos, Faro Grande, sus características, pero bueno, no mucho más. Antes acá, bueno, había una bandera, había guardaparques, la verdad que, bueno, podría estar un poquitito mejor conservado. Bueno, esta es toda la excursión que podés hacer y te la mostramos acá, en Vecinos por el Mundo. Gracias. 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 Gracias.